Alexander lo tituló El Abismo Obscuro. Termino mis deberes en la empresa que tenía pendientes. Veo a los ojos a mis compañeros y jefes inmediatos, preguntándome si he hecho bien la tarea. Me esforcé en realizarla lo más impecablemente posible. No obtenía ninguna respuesta. Ni siquiera un llamado de atención. Me frustraba mucho no saber qué estaba pasando. Yo suponía que había hecho bien mi tarea y que por eso no me decían nada. Había días que me llamaban de todas las áreas para que les ayudara con las funciones de la empresa. Todo lo que tenía que ver con documento. Eso me encantaba, ya que eso es lo que estudié e hice mi práctica. Me agotaba mucho, pero me gustaba este trabajo. Me dije que era el trabajo ideal para mí. Con respecto a las relaciones con mis compañeros, poco a poco yo lo realizaba, ya que en ese entonces no era sociable. Me daba mucha pena hablar con gente, pero más adelante lo logré. Muchos compañeros me veían y hablaban y hasta me hablaba con el portero de esa empresa, cosa que me arrepiento de haber hecho. Me llamaban al área de licitaciones, yo les ayudaba a realizarlas y mis compañeras me felicitaban por eso. Era hermoso trabajar con licitaciones. Podía buscar muchos contratos. Les contaré un poco cómo era la tarea. Básicamente, buscaba en una página llamada C-COP. Contratos que en su descripción debía tener unas palabras claves. Por ejemplo, obras, vías y construcción. Y luego pasaba todo eso a Word y luego se lo enviaba por correo a mis compañeras de licitaciones. Si era un contrato donde pedían muchos requisitos y personal, mucho mejor, ya que me podía ocupar más. Me encantaba realizar estos contratos. Me sentía muy útil, hasta no quería regresar a mi casa y quedarme a trabajar. También en esos días me volví novia del portero de esta empresa, porque él me lo propuso. El hombre era siete años mayor que yo. Yo le había dicho que sí a su propuesta, ya que quería vivir lo bonito que se vive en las películas de amor. Mejor dicho, trabajando en esa empresa, mi vida estaba resuelta. Me sentía muy feliz y aliviada. Bueno, pasando cuatro meses, sí, cuatro meses, todo se fue al abismo, como les había dicho. Me quitaron muchas funciones que yo realizaba y había dicho. Me quitaron muchas. Y se las dejaron a mis amigos que había encontrado en la empresa. La chica del SENA y el chico con discapacidad auditiva. La razón fue porque algunas funciones que me ponían en archivo las hacía mal. Y mis compañeros que me ponían esas funciones tenían que hablarse entre ellos para arreglar lo que había hecho. Nadie me decía lo malo que hice y así nunca aprendí y quedé con la duda. El portero de quien me había hecho su novia solo me invitaba a pasar a su finca y nada más. Yo le decía que no podía ir a su finca porque mi familia no me lo permitía. Y también porque meditándolo bien era peligroso. Aparte no lo conocía bien para darle la mayor confianza. Esto al chico le enfureció y dudó de nuestra relación. ¿Se acuerdan de la chica del SENA que había conseguido como amiga? Pues resulta que ella también se consiguió un novio en la empresa y hablaba más con él que conmigo. Ya me sentía sola e inútil. Lo único que me calmaba era comer algo dulce o almorzar. Es la única felicidad que me quedaba. Con el paso del tiempo me fue dando depresión. Me enfermaba del estómago hasta el punto de que en las noches vomitaba. Tenía pensamientos suicidas. Mi rostro se fue apagando y volviéndose cada vez más pálido. Antes yo me maquillaba para irme a la empresa. Me devoraba dos sombras en maquillarme porque me hacía las sombras en los ojos. Me hacía, digamos, un diseño que demoraba mucho tiempo. Pero que lo hacía bien. Porque había visto muchos tutoriales en internet. Ahora ya no me importaba en lo más mínimo. Algunos de mis compañeros me notaron ese drástico cambio y me preguntaban. Alexandra, ¿te encuentras bien? Esas palabras me hacían derretirme por dentro y solo les decía calmada. Sí, estoy bien. Fingiendo una gran sonrisa. Ese lugar se había convertido para mí en un infierno. Uno donde no podía salir. Donde no podía estar feliz. Donde los demonios se burlaban de mí. Donde la oscuridad y las llamas me iban consumiendo. Yo llegaba así a mi casa con ese aspecto tan sombrío. Mi familia, al verme, se daba cuenta y me preguntaba. Mami, ¿estás bien? Yo les decía que sí. No hay ningún problema. Ellos no me creían esas palabras. Ya que lo notaban en mi aspecto tan horrible que tenía. En las noches tenía pesadillas con esa maldita empresa. Tanto fueron los sustos que me dio y el estrés extremo que me generó que despertaba y vomitaba. Ya no podía dormir. Y a raíz de eso me crecieron unas ojeras que se notaban a simple vista. Cuando veía a mis compañeros y mi jefa, veía a unos horribles monstruos que consumían mi alma y pisoteaban mi cuerpo. Me daba mucho miedo, la verdad. Mi familia se dio cuenta de esto. Ellos hasta me ayudaron a ir hasta el baño. Porque cuando vomitaba no alcanzaba a ir hasta allí. Fueron varias noches que tuve que pedir permisos varias veces en la empresa, pues amanecía muy enferma. Entonces era una chica con un aspecto muy sombrío, el rostro pálido, el cabello despeinado, las ojeras gigantes que empezaban a cubrir mi rostro. Ya no me importaba vivir mal. Hasta hubo un día en que cuando mi papá y yo estábamos cenando, después de haber trabajado, él preguntó con orgullo, ¿cómo le fue en la empresa? Yo le respondí, ¿cómo le fue para usted? Él con una sonrisa en su rostro me contaba las muchas funciones que le ponían y hasta tenía una buena relación con su jefe. Mi jefa, lo único que hacía era vigilarme para que no andara más con el portero de la empresa. Y me llama la atención por no irme arreglada a la empresa. Dios, siempre cuando me veía me lo recordaba. Pero ponía una cara de engreída que daba ganas de darle un buen golpe en su cara. En ese momento solté el llanto más grande que he podido contener en mi vida. Hasta me he hecho a llorar al piso. Mi familia solo me veía preocupada. Después de ese momento, fui a dormir sin comer. Sin cepillarme los dientes y sin ni siquiera recogerme el cabello. Un día mi familia se cansó de verme así y me dijo que renunciara a esa empresa. Yo reaccioné con disgusto y les dije, ya no tendré plata para comprarme lo que quieran y poder ayudarles económicamente. Ellos me dijeron que no importaba. Que con el paso del tiempo iba a encontrar una buena empresa. Una que me valorara. Que tenga un puesto establecido. Que me den muchas funciones y que me traten bien. Después de eso, trabajé.